Hace un par de años en nuestra planificación estratégica nos pusimos como meta transformar la experiencia de nuestros estudiantes y buscar que esa experiencia fuera memorable que fuera la mejor experiencia que pudiéramos lograr. Nosotros hemos formado esta vicerectoría en AYEP para poder asegurar una ruta de transformación que se haga cargo de los desafíos actuales de AYEP, pero que también nos prepare a los desafíos que nos va a enfrentar el cambio tecnológico y el mundo en muy corto plazo. Y esperamos poder seguir trabajando en conjunto con ustedes y con todo el sector educativo para crear valor en pro de nuestros estudiantes. Muchas gracias.